Yo es lo que digo siempre, todo lo que se está viviendo ahora en España, esta división de izquierda, derecha, tal, no sé, no. Los catalanes, los que me estén viendo, saben de lo que hablo, o sea, lo llevamos viviendo nosotros desde los últimos, ya más de 10 años. O sea, no es algo solamente de Twitter de España, es Twitter en general, o sea, de no pongáis ideas de derechas o, bueno, esto, ¿no? Del tema de, no sé, muy bien. También es verdad que el tema de lo de Facua y toda esta historia con el tema de Twitter, a mí me da miedo. La facilidad con que pueden controlar, ¿no? Y censurar y todo esto. Buenas a todos, saludos, señoros. El día de hoy vamos a contar con un amigo del canal. Tenemos aquí a la Nicoteca, preparen las manos para aplaudir. Ha llegado hoy a los 40.000 suscriptores. Muy buenas, Nico, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Miguel. Está bien, la verdad es que estoy bastante contento porque ha sido un mes que me ha costado llegar a los 40.000, lo reconozco. Así que ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal de Nico, está el link a su canal en la descripción, para ayudarle a llegar a los 100.000 y que le den la plaquita y el verificado. ¿Qué te empujó a dedicarte a crear contenido, a meterte en las redes sociales? ¿Por qué estás aquí en YouTube? De hecho, este canal, el canal me lo hice en, creo que era 2010, hace un huevo, para hacer una cosa del colegio con amigos y tal, y lo tenía ahí. Y luego sí que es verdad que a partir del 2015, empecé a ver a los típicos, el Rubius, tal, no sé qué, y dije, ah, bueno, mira, qué gracia, ¿no? Voy a intentar hacer algo parecido, pero en plan, a modo de yo reírme un rato y distraerme un rato, en plan, como hobby, ¿no? Y de hecho, no tenía nada que ver con política, era, pues, yo qué sé, subir, hablar, voy al Tibidabo con mi novia, no sé qué. Luego, les enseño a la gente un poco lo que es el Gaudí, un poco tal, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que a medida que, bueno, que iba haciendo esto, yo al final, de hecho, incluso lo dejé, o sea, dije, ah, o sea, tengo cosas más importantes que hacer, ¿no? Y luego sí que es cierto que a medida que a mí me fui metiendo en la carrera de Derecho, también me interesaba mucho la parte legal, pero la parte política, gracias a unos compañeros de clase, que fueron los que me metieron más o menos o me concienciaron en el tema político y tal, y ahí sí que es verdad que ya estaba empezando a ser más, no me gusta decir la palabra activista, porque tampoco es que diera mi vida por la política, no, pero en ese momento sí que ya empezaba a ser más proactivo. Y buscaba la forma de hacerlo más allá de meterme en un partido y tal, ¿no? Que era, como tampoco me apetece, pues, estar lamiendo culos, por decirlo de alguna forma. Entonces digo, quiero aportar mi grieta de manera, pero que no sea en un partido, ¿no? Y que tampoco sea vandalizando por la calle, haciendo pintadas y estas cosas que a mí me parecen un poco innecesarias. Vi a cierto youtuber, que no voy a mencionar, viendo este tipo, bueno, que hacía este tipo de contenido, política y tal, y dije, hostia, pues, en cierto modo, lo único que, por eso te digo que me da un poco de miedo decirle esto, pero en cierto modo me inspiré en, bueno, no es que me inspirara, sino que me abrió a decir, bueno, pues va, pues lo intento en YouTube. Y bueno, poco a poco y aquí trabajando y creciendo día a día. Me ha sonado muy futbolista esto final, pero es que es verdad. Es algo que lleva tiempo. De todas formas, lo otro, yo creo que a todos nos ha influido alguien. A mí, concretamente, los dos youtubers que más me dieron en el pujón fueron infoblogger y un tío blancotero. Yo veía el contenido que hacían y dije, yo también quiero hacer eso. Lo que pasa es que yo fui un poco de la mano de Adrián. En mi caso, el culpable final fue libertad de lo que surja, de que yo esté aquí. Tú eres unionista, es complicado vivir en Cataluña y no secundar este pensamiento colectivista, independentista, nacionalista, etc. A ver, ¿sabes qué pasa? Que como ya yo públicamente, yo ya me mojo en todo, tampoco tengo miedo a decirlo ya con gente, porque la gente que está conmigo, que es contraria a mí, ya sabe, ya me conoce de antemano y ya sabe por dónde van a ir los tiros a la hora de hablar conmigo de política. Entonces, yo ya no tengo ningún reparo en decir absolutamente nada. Pero sí que es cierto que antes de esto, o cuando era menos conocido, que tampoco es que ahora sea ultraconocido, pero cuando era menos conocido o tal, sí que vas con cierto reparo a decir ciertas cosas. O sea, también es verdad que yo que sé, por ejemplo, una barbacoa, por mucho que tú defiendas unas ideas, tampoco te apetece meterte en un berenjenal, ofender a nadie y tal, porque quieres estar de buen rollo, ¿no? De fiesta con gente y tal. Luego, por otro lado, es el tema de los negocios. Yo tenía una pizzería en una ciudad, en Mataró. Ojo, gobernaba Ciudadanos, pero es que aún así había ciertas cosas que no se podían comentar. Había, por ejemplo, el tema de 11 de septiembre y este tipo de cosas, huelgas generales y tal, ojito con abrir, porque ya entonces el negocio es señalado. Luego, el tema personal es esto. Yo, al menos, no he tenido ningún problema de este estilo porque, es lo que te digo, ya vas de cara, ya la gente ya sabe de qué palo voy, entonces no tengo ningún problema. También te digo que, por otro lado, te encuentras periódicos como el Ara, que yo ya siendo un pringao en internet, ya me empiezan a señalar. Pues imagínate también cómo está la cosa, ¿no? Son muy bestias, pero a la hora de la verdad no tienen la valentía suficiente como para hacer lo que realmente les gustaría hacer. Que tengo buena relación con gente que tiene una relación muy estrecha con CDRs, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, ya, ya, pero... Y cuando yo le explico, dice, bueno, te entiendo, pero tal, no sé qué, también la opresión, no sé qué, ¿sabes? O sea, realmente... No son mala gente, son buenos chicos... Y ese es el problema, ¿no? Yo creo que el problema está en este tipo de gente, y ojo, sin mancharlos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin demonizarlos, pero el problema es este tipo de gente, que realmente se creen lo que está pasando y realmente no son conscientes de este tipo de actuaciones. ¿Hay una fractura social en Cataluña desde el 1 de octubre? Sí, por supuesto. Y es una fractura que se está, bueno, ya se empezó a ver desde hace un año en España. O sea, se está extrapolando a España con otro tipo de cosas. Y es lo que digo siempre, todo lo que se está viviendo ahora en España, que esta división de izquierda, derecha, tal, no sé, no... Los catalanes, los que me estén viendo, saben de lo que hablo. O sea, lo llevamos viviendo nosotros desde los últimos, ya más de 10 años. Es algo que ha ido poco a poco, buenos y malos. En este caso en Cataluña eran los opresores, ¿no? Los colonos, y aquí es la ultraderecha. Claro que hay división y no hay forma de revertir eso más allá de con el tiempo y dejar de hablar de eso. O sea, no hay forma de, políticamente hablando, de reconciliarnos si no es más allá del tiempo y que la gente en los colegios y tal, pues se deje de adoctrinar y toda esta historia. Que claro, que el tema está complicado porque no se ha dejado de adoctrinar. Es más, casi todo lo contrario. Se está dando más libertad, más riendas, sobre todo ahora con este gobierno. Crear esa dialéctica de pueblo-antipueblo es muy peligroso porque al final acabas deshumanizando al otro bando y acabas legitimando que se les hagan ciertas cosas. Yo recuerdo un vídeo, ese vídeo fue maravilloso, para mal, que eran unas señoras catalanas de toda la vida diciendo, sí, si Arrimadas es una chica muy guapa, pero es andaluza, no puede ser presidenta de la Generalitat. Y decías tú, ha ganado las elecciones, ha quedado primera. Pero fíjate, con Montilla pasó algo parecido. Con Montilla, yo me acuerdo del cole, yo, en el colegio, que creo que debía tener 14 años, que me extrañara que un tío que tenía origen, creo que también andaluz, no, era Montilla, ¿no? Sí, Montilla. Por el PSC fue Maragal, por Esquerra fue Rovira y luego sustituyeron a Maragal por Montilla, que había estado de ministro con Zapatero. Sí, exacto. Y este, y a mí ya me extrañó, yo, con 14 años, diciendo cómo puede ser este presidente de la Generalitat si no es catalán. También esto es verdad que es algo que el problema que tenemos en Cataluña es de raíz, que también creo que pasa en España, pero yo creo que es más bestia aquí, o al menos en su momento, ahora quizás, da igual, pero en la época de Aznar, por ejemplo, para que la gente se ubique, más o menos, ¿no? Y yo debía tener 12 años o así, y yo veía la gente con banderas de España, y yo pensaba que eso era de fachas. También es verdad que no tenía esa connotación de fascista, sino de, uy, un loco patriota de estos, ¿sabes? Todo España, ibas a Madrid, es algo normal, ¿sabes? Pero bueno. Lo del pueblo antipueblo también es curioso que, fíjate, con todo el tema del c***, los alcaldes que han salido más en las noticias de lunáticos, de zumbaos, de cerrarlo absolutamente todo y de no permitir que los de la ciudad vengan a los pueblos, son precisamente eran alcaldes catalanes. Salió el de Por de la Selva, que está al norte de Cataluña, el de un pueblo que está al lado de Mataró, y creo que era otro de Tarragona. Estaban en la sexta todo el día, pero como calificándonos de, bueno, algunos decían que era un ejemplo a seguir y otros que era un lunático que de verdad, o sea, yo, por ejemplo, el del pueblo del lado de Mataró, Yabaneras, yo pasé la cuarentena ya, ¿vale? Y son tres pueblos muy seguidos. De hecho, en la misma calle podías pasar de un pueblo a otro, en la misma calle literal, ¿vale? O sea, una casa que estaba aquí era un pueblo, pues la casa que estaba aquí era otro pueblo. Pues aquí puso un hormigón para que la gente no pasara y con control policial para que la gente no pasara de esta calle a otra. O sea, fíjate, imagínate. Y esto, ¿no? Porque es que los de la ciudad, no sé qué, nos vienen aquí a contagiar y a matarnos, tal. Te juro que llegaba a decir cosas como esta. Fíjate, o sea, pero bueno. O sea, este odio de división de pueblos, tal, no sé qué, aquí en Cataluña lo tenemos muy arreglado. Pero tú dirías que se promueve desde las aulas. O sea, a mí nunca en el cole, o sea, profesores me decían llevar la bandera de España es de fachas. No, o sea, sinceramente no sé de dónde yo, por ejemplo, yo me pongo yo como ejemplo, tampoco, pero no sé de dónde sacábamos esto. Pero también te decía una cosa, que yo iba a un colegio que era religioso, concertado, no era el típico instituto catalán, de tal, o sea, tampoco sé muy bien. A ver, que sí que es verdad que, por ejemplo, en la historia, centraban en historia de Cataluña, de tal, que si luego revisabas un poco la historia de verdad de esta región en concreto, en Cataluña, pues habían ciertas cosas que o las suprimían o no contaban la verdad o se centraban en algo demasiado tiempo cuando, por otro lado, pasaban cosas más importantes. Por ejemplo, o sea, yo me acuerdo estar casi un año entero hablando de 1714, ¿sabes? Tampoco es tan relevante la historia, que en estas cosas sí que es verdad, que tal, pero yo creo que no era por el colegio, sino directamente es el temario que te obliga a tener la Generalitat. O sea, que en este sentido, sí. En Logroño, antes del Mundial de Sudáfrica, también estaba mal visto llevar la bandera de España, también era de facha. O sea, que eso yo creo que es algo que se ha ido repitiendo en muchas regiones de España, pero eso yo creo que es más... Sí, es algo más español que... Aquí pasa una cosa muy curiosa, porque tú no irás a Chipras, no verás a la izquierda de otros países rechazar con tanto aínco los símbolos nacionales. Miraba a Chávez como iba, o a Juan Nicolás Maduro ahora con el chándal entero de la bandera de Venezuela. O sea, imagínate a... Melenchón es el de Francia, me acabo de acordar ahora, Melenchón. Imagínate aquí a un... Ah, a Bascal, con un chándal con la bandera de España. Yo no he visto que pase lo mismo en ningún otro país. A lo mejor sí que la Antifa en Estados Unidos les ves quemar la bandera americana, pero es muy raro que ocurra. Pero fíjate, ¿eh? Lo que dices tú del deporte. También digo, o sea, otro que ha aportado mucho, Rafa Nadal. O sea, yo, por ejemplo, la final de Sudáfrica, yo la vi con independentistas y los independentistas celebrándolo. O sea, imagínate, por eso que digo que sí que es verdad que la importancia del deporte es, ¿no? El tema, bueno, de ver más banderas de España. Y ya no solo eso, sino también incluso el propio independentismo ha ayudado a que al menos en Barcelona se vean más banderas españolas. Algo positivo ha tenido, algo positivo ha tenido. ¿Y tú dirías que los constitucionalistas, unionistas, llámalo como quieras, en Cataluña están a verlas venir? ¿O que se está creando cierta polarización también de ese bando y cierto rechazo hacia los independentistas? A ver, si se preguntaba, ah, por ejemplo, si creo que la gente va a votar más a Vox, la respuesta es no. Lo único que ahora también te he de decir una cosa, ahora volverán, porque con la borracha y todo esto van a volver a la misma mierda de siempre. Pero esto es que, por ejemplo, tengo primos segundos en Madrid y me decían, tío, pero ¿por qué no antes de que pasara esto vosotros no reclamabais nada? Y digo, pues que yo no tengo nada que reclamar. O sea, digo, yo no salgo que reclame, sino cuando me lo quiten, seré cuando reclame y cuando me queje. Yo de momento lo tengo todo, ¿qué me tengo que quejar? Estoy hablando ya más, antes de la declaración de independencia y todo esto, nos quejábamos, pero tampoco para organizar, hacer contramanifestaciones a lo que hicimos después. Ya sí que ya no hagamos todo Barcelona, comandantes de España y tal. Y ahora mismo estamos en estas, digo, bueno, nos da la sensación, al menos, de que está más o menos el independentismo un poco muerto o muy dividido, ¿no? Y de momento, pues, mejor dejarles que se vayan otra vez diluyendo, que no volver a atacarles, atacarles, entre comillas, y que se justifiquen, se vuelvan a unir y otra vez con lo mismo. ¿Tú dirías que la solución iría de la mano de hacer una reforma educativa para centralizar la educación o, por el contrario, que habría que privatizar los centros educativos y que se respete el artículo C, o sea, el apartado C del artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de cátedra? Yo ahora mismo es que no haría nada. O sea, yo ahora mismo lo dejaría tal y como está y que vaya muriendo poco a poco, porque al final el tema del independentismo, que sí que es verdad que en las aulas hay mucho entrenamiento, a eso iba yo antes. Yo siempre, yo al menos, desde mi experiencia con los niños, luego la gente adulta es otra historia, ¿eh? La gente adulta es por el tema de desinformación o informarse de ciertos medios de comunicación, pero el tema de los niños va más por el tema de los padres que el colegio en sí. Y ya no solo eso, sino también la fuerza del independentismo va más con la opinión del típico burgués catalán, es decir, el empresario, que el ciudadano medio. Se me da cuenta que al menos ha habido una... no sé si... bueno, yo creo que sí que tiene que ver, pero el independentismo aquí en Cataluña siempre ha existido. El problema es que ha tenido peso y ha tenido importancia cuando el empresario de turno se ha interesado por ello, que ha sido cuando entonces los políticos se han interesado por eso. Claro, pero hemos visto que han pasado de ser una minoría ruidosa de un 10% a ser casi la mitad de la población. Pero es que ahora van para abajo, ¿por qué? Porque los empresarios les han dejado de interesar, ¿por qué? Porque han visto que la gente está huyendo. A los empresarios lo que les interesaba era el pacto fiscal, que era maravilloso, claro, no pagar impuestos, ¿no? Luego la realidad era otra, ¿no? Pero cuando han visto, porque hay gente, yo tengo amigos mismos que apoyaban, que no eran independentistas, pero que apoyaban el independentismo, pero por el simple hecho de que querían el pacto fiscal. Querían forzar la máquina para luego volver hacia atrás y el pacto fiscal. Un error como una catedral, evidentemente, y yo creo que va por ahí. O sea, ahora mismo tenemos los empresarios que llevan ya un año entero protestando en contra del independentismo diciendo basta ya. Entonces tú dirías que existe, vamos a decir, un establishment conformado por una élite económica y por una serie de políticos afines que no deseaban el independentismo, pero sí que lo utilizaron para chantajear al gobierno central y conseguir privilegios fiscales. ¿Los políticos les interesaba eso? ¿Por qué? Porque venía todo el caso de Pujol y el 3% y a los empresarios, equivocándose, evidentemente, se pensaba que con esto conseguirían mejores condiciones a la hora de, bueno, pues tener sus negocios allá. Cataluña, que hablan, se llenan la boca, no los independentistas de democracia, de... Y Cataluña es un feudo. Cataluña es un feudo de los puyoles de turno, puyolistas o sucesores, en este caso ya, con ciertos empresarios. Que quizás en su momento funcionaba, puede ser, pero ahora ya no está funcionando. Esto está claro, ¿no? Yo creo que si no hubieran forzado la máquina del pacto fiscal y tal, estaríamos igual de jodidos porque habría que, para hacer ciertas cosas, tenías que pagar el 3% una barrera de entrada bastante bestia y toda esta historia que al final solo accedía a los grandes empresarios, ¿no? Pero estaría yendo bien la cosa. El problema es que quisieron más, más, más y, bueno, pues les ha petado en la cara. Yo estoy a favor del foralismo, estoy a favor de los conciertos, pero si son para todo el mundo. Claro, claro, claro. Lo que no puede ser es que sea un privilegio fiscal para unas comunidades y que se lo deniegues a otras. Entonces creas competencia desleal y creas un desbalance que eso es incompatible con la convivencia entre territorios. Decía en una entrevista que le hizo para la tuerca Pablo Iglesias a Gabriel Rufián, que por qué, si le era de izquierdas, que es un movimiento internacionalista, apoyaba un movimiento como es el nacionalismo. Y Gabriel Rufián dijo una frase muy preocupante que yo la he repetido más veces, los que me siguen con asiduidad me habrán escuchado comentar esto más veces, que buscaban el vacío de poder separándose del Estado español para llevar a cabo la revolución socialista, porque entendían que dentro de ese marco común no podrían llevarlo a cabo. ¿Tú crees que desde las CUP y Esquerra es esto lo que buscan? Es lo que ha ido haciendo el comunismo y el socialismo a lo largo de toda su historia, ¿no? O sea, justamente acabo de subir un vídeo hoy hablando sobre eso. Lo que hacen es, sí, la revolución, pero luego para montarse su chiringuito, ya está. O sea, no hay más, sí, claro. O sea, empezar a desvincularse del poder español para que no haya ninguno y ponerse ellos en el poder. ¿Qué futuro le verías entonces a Cataluña? ¿Crees que se van a repetir elecciones o que se podrá conformar un gobierno? Es tan irrelevante el independentismo ahora mismo que estamos, yo y mucha gente, muy desconectados de lo que se está haciendo en Cataluña. Todos llegan a la conclusión de que sí que va a haber segunda tanda de elecciones, así que, bueno, pues yo me adscribo a esa opinión. También es verdad que es esto, que no es muy válida lo que yo diga porque no estoy muy metido ahora mismo. Pero porque tampoco creo que sea muy relevante. Sí que es cierto que hay un oligopolio mediático que hacemos un test, que tú mismo lo haces, que os subís un vídeo, lo hago yo también, que te dicen, hablas de temas polémicos como, por ejemplo, el feminismo. Te metes con colectivos discriminados como, por ejemplo, las mujeres. Entonces se hace muy difícil divulgar ideas, vamos a decir, de derecha, con las nuevas políticas de YouTube. Sí que es cierto que aunque tú seas progre, si hablas de X colectivos, pues YouTube lo puedes monetizar preventivamente, pero ya si encima tú le das un, haces en base a esos datos, un relato, vamos a decir, de derecha, te expones a que eso sea reiterativo, la desmonetización, y que se extrapole otros vídeos que son blancos. O sea, a mí vídeos que han sido relativamente blancos me los han tirado la monetización. Recuerdo el vídeo que hice comentando la noticia de que Ciudadanos utilizaba cuentas fake en Twitter y en ese vídeo me quitaron la monetización. Otro que hice comentándolo de Irene Montero, metiéndose a opinar de lo de Rocío Carrasco, pero eventivamente fue desmonetizado, lo tuve que recurrir, tardaron tres días en concederme la revisión, pero claro, tres días después ya no era noticia y había perdido el pico de visitas. O sea que determinado contenido no lo puedes publicar en YouTube. No, te iba a decir, lo puedes publicar, pero disfrazándolo mucho. Que al final, o es muy costoso de hacer o de que la gente te entienda, ¿no? Al final, yo tengo todo más o menos, bueno, de hecho prácticamente todo monetizado afortunadamente, pero sí que es verdad que a la hora de hablar de, por ejemplo, feminismo, que sé que es lo... A mí, en mi canal al menos, también es verdad que en cada canal pues como que tiene alguna criba en concreto, ¿no? Y yo de feminismo sé que me lo van a desmonetizar. Entonces sí que es verdad que me corto un poco a la hora de hablar sobre eso. Pero hay que saber un poco cortarse, porque es que si no, al final es o eso, o cortarse o no poder decir directamente nada. De hecho, a mí cuando me metieron en el strike fue por hablar de feminismo, pero es que previamente por hablar del colectivo Afroféminas, que es una plataforma de mujeres negras que tienen... Pero es que hayas sumado como dos... Sí, claro, ahí me estaba metiendo con el discurso de... Les racializades sufrimos discriminación de les blanques con crítica al feminismo. Entonces, ya igual, dijeron, mira, chaval, que vas de listo, pues toma. Ese vídeo me lo tiraron para abajo, pero claro, luego cuando hice el siguiente, que era una crítica al feminismo, el vídeo fue para abajo también y encima strike. Pero bueno, al margen de ello, yo creo que nosotros tenemos una audiencia más fiel que otro tipo de contenido y que eso lo que hace es que la gente sea quien busque lo que hacemos y no depender tanto de los avisos de YouTube. Que claro, ahí entroncamos con el segundo problema y es Twitter, porque Twitter es una plataforma que utilizamos muchísimo de cara a poder avisar a la audiencia de, oye, mira, ha subido vídeo, oye, que estoy en directo, oye, que no sé qué. Y en Twitter también tenemos unas políticas de censura muy fuertes. A David Santos le han tirado ya dos cuentas, a Infoblogger le han tirado cerca de siete. A mí me tiraron también, Twitter a mí me expulsaron, pero volví, he vuelto como el Guadiana y hay que aprender a convivir con ello. El caso es que en Twitter es todavía más subjetivo el tema de los reportes, porque incluso aunque tú no incumplas, de hecho es que ni siquiera hay unas condiciones, porque en Twitter es súper subjetivo todo y se reserva mucho eso de poder expulsarte de los sitios. Creo que la directora de aquí de Twitter de España dimitió hace poco por esta política en concreto. O sea, no es algo solamente de Twitter de España, es Twitter en general. O sea, no pongáis ideas de derechas o, bueno, esto, ¿no? Del tema de, no sé, muy bien. También es verdad que el tema de lo de Facua y toda esta historia con el tema de Twitter, a mí me da miedo la facilidad con que pueden controlar y censurar y todo esto. Es que fíjate si es grave la cosa que, por ejemplo, a Mark Zuckerberg lo tuvieron que llevar ante el Congreso americano porque movió cerca de, no afirmo, creo recordar, dos millones de votos del Partido Republicano, el Partido Demócrata, en redes sociales, porque se dedicaron sistemáticamente a invisibilizar toda la propaganda y todas las publicaciones favorables a Donald Trump, mientras que le dieron un plus de visibilidad, de difusión, a las publicaciones que favorecían a Hillary Clinton, que era la candidata por el Partido Demócrata. Fíjate que esto es algo que ya se hizo, por ejemplo, esto que fue supuestamente un escándalo de Cambridge Analytics, perdón, Cambridge Analytics y todo esto, que fue con supuestamente Donald Trump y con los del Brexit y toda esta historia, el primero que utilizó todos estos datos y tal fue Obama. O sea, de hecho, el que revolucionó la... De hecho, o sea, fue en su momento como lo contaban como algo novedoso, que Obama ganó gracias a la influencia que tuvo en las redes sociales y a la cantidad de información que difundieron, entre comillas, por ahí, que se quejan, ¿no?, de que no es que Donald Trump, las fake news, tal, no sé qué, los del Brexit, tal, digo, no, no, si los primeros en hacerlo fueron los demócratas. Pero aparte, es que el hecho de crear una ley que le dé la potestad al Estado de censurar lo que es una fake news, crea un precedente muy peligroso, porque el lobby en el que vino Javier Villamor, ese está eliminado por desinformación médica y si tú profundizas te dice, contradecir las directrices de los OMS. Entonces, claro, cuidado, no era desinformación y, sin embargo, entró en la categoría de bulo y lo eliminaron. Entonces, estás dando una herramienta a los censores para eliminar cualquier contenido que sea molesto. Incluso, aunque lo hagas con lo mejor de las intenciones, vamos a suponer... No, pongamos el ejemplo del tío que lanzó la cuenta en YouTube jugando al ajedrez, que ha identificado que no ha parado a hablar de blancos y negros, blancas y negras, y le han tirado el canal por racismo. Es que es surrealista, pero aparte, incluso... Vamos a suponer que yo fuese incorruptible. Yo creo que ningún ser humano es incorruptible, pero vamos a suponer que yo soy incorruptible y obtengo poder como para poder legislar y crear una ley en la base a la cual todo el contenido que sea un bulo, una fake news, es eliminado. Vale, pero es que dentro de cuatro años va a haber elecciones, yo no voy a seguir en el poder, has creado una herramienta para que venga un tío que sí que puede ser corruptible o que a lo mejor es malvado y puede permitirse decir, ah, mira qué bien, qué bonito. Esto de esta pon caso de mi corrupción, fuera. Esto de esta pon caso de corrupción de oposición, para arriba, ¿sabes? Entonces, es peligroso, es muy peligroso. También te digo una cosa, que el problema es, fíjate, Pablo Iglesias, que dice de la derecha que nunca van a gobernar. También se creen eso o quizás se ven con la posibilidad de que pase eso. Puede ser, claro, llega un punto que puede llegar a pasar. Entonces, claro, si van con esta mentalidad, pues no caen en este tipo de cosas también. Si hay un vídeo de Pablo Iglesias diciendo, a mí no me deis la consejería de turismo o darme telediarios. No, a mí no me deis gestionar la economía. Eso es para los tontos. A mí dame telediario para poder manipular. Pero eso es como Juego de Tronos. La información es poder. Puedes crear relatos, puedes decirle a la gente lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir. Bueno, Corea del Norte y China. Por cierto, ¿estáis haciendo algunas preguntas bastante trolls? No, no. Bueno, sí, del Despertaferro me dice una pregunta para Nico. ¿Cuándo descubriste tu vocación como moderador? Dejarme tranquilo con la moderación que hice en el lobby youtuber, ¿vale? Lo hice muy bien. Yo soy moderador en el canal de Isaac Parejo, en el canal de Infoblogger. Y es muy complicado. Yo le tengo mucho aprecio a mis moderadores, pero... A ver, bueno, es que yo tuve dos guiadas. Hablo de que una vez que habíais en el lobby youtuber, habíais muchos. Y yo me puse yo como a intentar moderar, pues que al final yo me metí en el debate también, ¿vale? Y yo creo que ahora acabo de caer que se va a haber metido en que en un directo que hizo un tío blancotero, yo soy moderador de un tío blancotero, y yo me fui al gimnasio, pero lo quise escuchar de fondo y me metí el móvil en el bolsillo. Y con el bolsillo, sin querer, empecé a bloquear de forma masiva a un montón de gente. Yo no me di cuenta hasta media hora después. Digo, hostia, la que he liado. Madre mía. No ha vuelto a pasar, no ha vuelto a pasar. Es que es muy complicado. Yo en el día que él me tocó moderar, me pidió Isaac, que me dice, por favor, que no hay insultos a Inda, porque hay una cosa que la gente del chat a lo mejor no sabe. Los invitados ven el chat. Nico ahora mismo está invitado a mi canal, pero está viendo lo que escribís. Si traes a Eduardo Inda, lee el chat. Y no es agradable para un invitado ir a que le hagan una entrevista y encontrarse con tierra hostil y que le estén insultando. Yo estoy seguro de que vosotros si vais a un meeting, a una conferencia, no os ponéis a insultar al panelista. Bueno, pues normalicemos que en YouTube tampoco hay insultos. Y la gente se ponía a insultar a Eduardo Inda. Yo tenía orden de evitar que eso ocurra, porque claro, si traes a un invitado y se le insulta, no va a volver. Y además, luego te va a costar mucho conseguir más invitados. 4.500 personas en directo, comentando. Muchos de ellos insultando. No daba abasto. O sea, era... Aparte, aparte que tú puedes borrarlo, pero ya ha salido. Probablemente ya lo haya visto. Sí que es verdad que creo que aquí los comentarios del Stranger van un poquito más lentos de los... O sea, van con un poco de retraso. Creo que por eso mismo. Pero bueno, ahora sí que es muy complicado, muy complicado. Yo me acuerdo, yo hice... O sea, yo fui el modelador de Un Tío Blancotero para la entrevista de Cayetana Álvarez por más o menos lo mismo. Porque el muy melón no tenía moderadores hasta ese día. Y realmente es jodido. A mí me pidió que moderara el de Rayo con Gisbert. Y también Tela, ¿eh? Precisamente quizás ese directo haya sido el más duro de todos. No. ¿No? No, no, no. Me costó mucho más moderar el de Inda que el de... Sí, 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 sí. Pues es raro porque a la mínima que le llevas la contraria al líder supremo se te lía, ¿eh? Empezaron a llamar Orejudo. Sí, esto he visto por aquí que uno pedía perdón por llamarle Orejudo. Pepero. Ya me dirás tú cuando él fue el que empezó a hablar de la Gürtel. ¿Qué más? Disidencia controlada. Bueno, de todo. Y luego ya los insultos típicos de hijo de P y todas esas cosas que yo creo que no proceden y que es innecesario. Pero no lo entiendo porque supuestamente... O sea, es de derechas, ¿no? O sea, no... Sí, pero yo creo que el problema es que la gente no es consciente de que le están leyendo o que piensan que Internet no tiene nada que ver con la vida real. A lo mejor como no nos vemos las caras entre los que están escribiendo yo creo que la gente no es consciente de que están insultando a un ser humano. Creen que están atacando a un perfil a una cosa medio subjetiva... A ver, yo es que quería abrir un formato nuevo que es... Bueno, mira, lo digo ya. Quiero abrirme un podcast. Bueno, un estilo rollo podcast de... No sé. Quien lo siga lo conocerá al estilo Jordi Wilde pues eso, ¿no? Dos horas hablando de un experto sobre algo. O sea, también puedo traer abogados, tal, no sé qué y hablar de un montón de temas, ¿no? Tú eres jurista, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece nuestra ley penal? ¿Qué crees? ¿Que las penas son justas, elevadas, bajas? Justamente también te decía una cosa que voy a opinar, no te preocupes, pero voy a opinar sobre algo en la cual a mí el derecho penal no me gusta en absoluto. Es algo que aborrezco y tampoco soy un experto, ¿no? Obviamente yo no considero que haya penas más, o sea, muy duras, ¿no? De hecho, yo creo que es casi lo contrario. O sea, yo soy a favor de la prisión permanente revisable, por ejemplo. No de la pena de muerte, pero sí de la prisión permanente revisable. Me parece un castigo peor que, bueno, que la pena de muerte. Bueno, que cadena perpetua. Te dejamos porque también la prisión permanente revisable dicen que es cadena perpetua y no es cadena perpetua, ¿vale? Pero yo sí que soy pro cadena perpetua. Pero sí que es cierto que hay ciertas desigualdades. Yo creo que esto es evidente, todos lo sabemos, ¿no? La ley integral de Biotal, ¿vale? No la quiero mencionar para no joder a Miguel. Ahí sí que hay muchísimas desigualdades que habría que corregir. Pero en general los castigos y tal no son excesivos. De hecho, ya he dicho, todo lo contrario. O sea, para mí todo lo que tiene que ver con, bueno, lesiones. O sea, lesiones ya me he referido. Graves, tampoco quiero decir palabras para, pero ya me entendéis todos, todo lo que tiene que ver con Biotal, abuso... Yo la llamo ley anti-hombre. No, no, pero no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con violencia, deberían de estar más castigadas de lo que están ahora mismo. Y menos castigados delitos económicos que sí que es cierto que se tienen que castigar, evidentemente, pero a mí, yo lo siento, pero no veo el sentido que se le castigue más a una persona que se le castigue incluso a 10, 30 años de cárcel a una persona que ha robado, me lo invento, un millón de euros por haber hecho una comisión para haber generado cierto negocio y no sé qué, al final corrupción, ¿no? Que por alguien haya matado a otra persona. O sea, no tiene sentido que por matar a una persona puedas ir solo 5 años a la cárcel y en cambio, por algo así, te condenan a 10, 20 años. Me parece que está desequilibrado eso. Yo me estudié el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal y la Constitución, evidentemente, y tal, cuando estuve opositando. Y a mí sí me parecía que las penas eran bastante suavecitas. Yo creo que deberían de ser bastante más severas, incluso para delitos menores, entre comillas, yo creo que debería haber penas bastante más duras. Te pregunta Alex Saino, muchísimas gracias. Nico, ¿cómo es vivir en Cataluña siendo youtuber conocido? ¿Has tenido algún problema por Cataluña con antifase indepes? No. También te decía una cosa, que el boom, quiero decir, sí que es verdad que antes me saludaba gente, pero yo llegué a los 10.000 suscriptores, que bueno, que era conocido, tampoco es que sea conocido, pero bueno, llegué a los 10.000 en diciembre del 2019, pero el boom fue en plena pandemia. O sea, no me ha tocado vivir el encontrarme, que sobre todo es cuando la gente se te acerca de fiesta y tal, que como la gente pues va más borracha, pues tiene la valentía de venirte a decir cosas. Y nunca me ha pasado. O sea, antes me saludaba gente, entonces supongo que ahora supongo que habrá gente que me venga a increpar de alguna forma, pero de momento no lo he vivido. O sea, no sé. Tampoco creo que el que me insulte en internet sea capaz de insultarme en mi cara. Si van en un grupo grande de antifase a lo mejor sí, pero no. Sí, pero digo, yo paseando por la calle que alguien me venga a increpar, no. Como mucho desde lejos gritarme gilipollas, pues es que hasta me hará ilusión. O sea, es que quiero decir, bueno, alguien que me conoce, o sea, no, pero increparme a punto de yo temer por que me haga algo, a no es que sea un zumbao, que los hay evidentemente, ¿no? Pero no pasaría. Los trabajos forzados no solo pueden ser más justos sino también más económicos, las cárceles salen muy caras y no estaría mal que se sufragaran con el propio trabajo los presos como mínimo. Yo estoy a favor de lo que dice Raúl. En varios estados americanos los sistemas penitenciarios son privados y los presos son los que trabajan para lavanderías y otro tipo de empresas que subcontratan a los centros penitenciarios y con eso se sufraga pues la alimentación, resarcir a la víctima o la familia de la víctima, el alojamiento, etcétera. Entonces, me parece mejor que tú socialices en el contribuyente el gasto del preso. Eso para mí no tiene sentido. Estás castigando a la sociedad. Que se pague el hotel porque al final hay algunas cárceles aquí en España que son hoteles. Entonces, que se pague él con trabajos de alguna forma el... Bueno, pues eso, ¿no? A mí un policía local de Logroño me dijo que el gimnasio que tenían para la policía local era peor que el que tenía en la cárcel. ¿A ver que está en la calle? Yo lo que le recomendaría es que no mate a nadie, ¿vale? Pero que cometa un delito grave. Que vaya a la cárcel, desde ahí puedes estudiar una carrera y cuando salgas tienes una carrera. A ver, es una iluminada, ¿vale? Es una iluminada lo que acabo de decir. Pero para que entiendan, o sea, que ahí te puedes sacar una carrera, puedes... O sea, en el fondo es hasta una oportunidad para mucha gente. Entonces, también tampoco lo veo yo como algo que debería de ser una cárcel, ¿no? O sea, una cárcel es un castigo, no una oportunidad. Y yo no veo, por ejemplo, el tema de los biotal, ¿no? La gran mayoría son reincidentes. No existe eso de la rehabilitación. Obviamente habrá gente que sí, ¿sabes? A ver, puedes reinsertar, a ver, a un niñato que la lía parda de fiesta por la figura de los amigos. Ese lo puede reinsertar, pero a un ladrón multireincidente, un politoxicómano que lo primero que hace es salir a chutarse y robar para pagarse el chute. Eso es muy complicado reinsertarlo. Como mínimo, tiene que cumplir la cárcel aparte de su papel de reinsertar, el papel de castigar, primero, y segundo, de apartar a una persona que atenta contra la convivencia pacífica porque está poniendo en peligro a los ciudadanos de bien. Entonces, esa persona la estás privando de su libertad precisamente para que no afecte a los demás porque sus actos conllevan externalidades negativas, como puede ser que te reviente el coche para robarte la radio o cualquier otra cosa. Entonces, es lógico que se encierre a esas personas en cárceles y tiene que ser un castigo, no tiene que ser... Aquí vas a salir con estudios que son presenciales, es decir, tú acudes a clase, no superas ninguna prueba, ya te damos este título, y además sales con ayuda y además tienes tu gimnasio para que salgas enmazado y además tienes a hacerse una red de contactos para que pases a juntarte con gente peor que tú que está ahí por cosas más serias y luego cuando salgas te juntes con ellos y que empieces a hacer cosas más turbias, entonces sí que creo yo que las cárceles tienen que ser más duras. Pero claro, eso es una pandemia más subjetiva sin tener la formación que tienes tú y sin tener los conocimientos que tienes tú. Yo las cárceles no, yo no creo que tengan que ser más duras las cárceles en sí, pero sí que es cierto que tienen que ser los castigos más ejemplares pero en cuanto a privación de libertad tampoco hace falta que no es lo que digo que digas tú pero que tampoco hace falta que les torturen. Simplemente con restringir la libertad para mí me agobiaría no poderme estar siempre en un sitio 20 metros cuadrados y no poder ir más allá de un patio con gente además peligrosa. A mí me agobiaría muchísimo. Para mí es el mayor horror de la historia acabar en la cárcel. Simplemente yo lo que buscaría es esto, alargar los castigos que exista la cadena perpetua o al menos la prisión permanente revisable que sí que existe pero se ha aplicado creo que en total cinco personas en toda España o sea una mierda y claro buscar de alguna forma que esas cárceles sean rentables y una de ellas es trabajos forzados y este tipo de cosas. Sea la paradoja de que los mismos que están construyendo un relato de que todo hombre es un potencial V un potencial ASES un potencial lo peor del mundo que generalizan en todo el colectivo de hombres lo que hacen cuatro mataos son los primeros en ir en contra de la prisión permanente revisable y luego tienes casos como el chicle que te dice mira yo no estoy rehabilitado a mí no me saques porque yo tengo una enfermedad y lo primero que voy a hacer va a ser porque es que no vas a coger una tía y hacerle eso porque el placer no lo sacan del acto en sí lo sacan de eso meter a una persona humillarla dominarla entonces esas personas no están curadas no se pueden reinsertar y sin embargo cumplen la condena la sacan y vuelven a hacer eso en esos casos concretos lo único que sirve es la prisión permanente revisable y sin embargo van en contra de ella. Lo que dice por aquí Delonte Mágico es pena de muerte pena de muerte yo es lo que digo yo entiendo que alguien que sea ateo o que no crea nada más allá de la muerte pues lo vea como un castigo muy severo pero yo al ser católico lo veo como algo como una vía de escape más que otra cosa no has pagado el castigo es una forma de huir yo con el tema de la pena de muerte estoy en contra porque luego tiene más en contra del tema de y si que estás condenando a un inocente claro yo el problema que le veo yo yo le veo dos problemas muy importantes el primero darle la potestad al estado de privar a alguien de la vida una buena vía para cargarte dices ya que político va a usarlo con ese fin bueno en China pasa en China cogen y te meten libros prohibidos y no somos China ya no somos China pero hemos tenido los GAL que al margen de si nos parece bien o mal hacer terrorismo de estado el caso es que se cargaron inocentes entonces se puede repetir puede llegar el estado y decir ah que tú eres un peligroso fascista que es muy subjetivo lo que es un fascista vale pues te quito la vida y ya me ampararé en algo para tal y lo segundo que narices pasa si luego demuestras la inocencia o sea una prisión permanente revisable una cadena perpetua etcétera se puede revocar vale esta persona era inocente la liberamos le has quitado 5, 6, 10, 20 años de su vida pero le queda el resto de la vida para poder vivirla ahora si tú lo has matado y luego se demuestra su inocencia la has cagado pero bien porque esa persona ya no puedes devolverla a la vida entonces esos son los dos fallos que yo le veo a la pena de muerte por los cuales yo no estoy a favor si estoy a favor no obstante por ejemplo de la defensa propia y que tú mates a alguien me vienes con un cuchillo ¿qué voy a hacer? ¿irá a intentar desarmarte? no si tengo yo una mano pues oye lo siento mucho pero primero voy yo eso si lo veo bien pero ya en frío cuando ya puedes aplicar otro tipo de soluciones menos lesivas pues cargártelo yo lo veo un poco excesivo ¿os parece bien una cárcel estilo el planeta de Alien 3? no sé cuál es o sea no caigo ahora era que los encerlaban en un planeta y a tomar por culo ¿no? y se gestionaban ellos me parece hombre eso eso concretamente es algo que no es tan raro porque por ejemplo Australia era una colonia penitenciaria de los ingleses iba a poner ese ejemplo yo claro entonces simplemente dicen vamos a extrapolar algo que ha ocurrido a la ciencia ficción a la conquista de la espacidad claro problema en esa cárcel hay extraterrestres porque en el caso de Australia los pobres aborígenes australianos tela porque claro mandaron lo peor de Inglaterra sí 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 todo australiano que sepáis que es descendiente de algún cabronazo ¿vale? sí en Australia ahora mismo los aborígenes son solo aborígenes contando a los mestizos son solo un 3% de la población de Australia se calcula que cuando llegaron los ingleses había 3 millones de aborígenes australianos o sea eso fue una limpieza luego crean la leyenda negra de España los propios ingleses contribuyen a esa leyenda negra empieza en Italia en Norte de Italia luego se hacen eco los holandeses pero quienes más han machagado con la leyenda negra han sido los ingleses y los ingleses perpetraron un genocidio de aborígenes en estas manos que lo concluyeron acabaron con todos con toda la población de una isla no dejaron ni a uno a los mohicanos también se los cargaron a los aborígenes hay una película que se llama El último mohicano habla de eso a los de Australia los diezmaron han liado las peores persecuciones raciales el único que se puso a la altura fue Leopoldo de Bélgica en el Congo bueno han hecho auténticas barbaridades y luego tú piensas en la inquisición Spanish Inquisition te viene a la cabeza piensas en en someter a pueblos claro piensas en someter a pueblos indígenas imperio español no no al revés los que promueven eso ese relato son los que lo han hecho me da rabia tío porque primero no hay que juzgar la historia desde el prisma moral actual y segundo es que quienes están contribuyendo ese relato son los que lo han hecho y luego hay uno que no ha parado de preguntarme luego le contesto y siempre me he ido olvidando qué opino sobre el destierro o sea como utilizarlo como castigo hoy en día esto me parece carece de sentido porque antes el objetivo que tenía del destierro es que tú antes si tú desterrabas a alguien de la tribu por decirlo de alguna forma esa persona no sobreviviría el objetivo era ese al final castigarlo con la muerte o con la miseria sin tenerlo que hacerlo directamente y ahora pues me han echado de España pues me voy a Francia no tiene mucho sentido aparte que que tampoco me parecería justo mandar a gente mala es que tampoco quiero especificar que pero gente mala a otros países si son nuestros si son españoles nos los comemos nosotros es nuestro problema claro ahora eso sí si no son de aquí entonces sí afuera qué culpa tiene Portugal por ejemplo si no mangas a Portugal mira por ejemplo en el caso de la Grecia helénica cuando a ti te desterraban te condenaban a la esclavitud porque tus propiedades tu riqueza y todo se quedaba en Grecia y tu familia se quedaba en Grecia tu red de contacto se quedaba en Grecia a ti te ponían de patitas en la calle en la frontera a la que no no puedes entrar pero se queda aquí tu casa tu negocio tu familia tu dinero todo ahora búscate la vida vas a una ciudad ah que no tienes nada es claro claro entonces ahí sí que tiene cierto sentido dices sí te vas de aquí pero te vas sin nada entonces eso sí que es algo serio y algo que dice Juan Miguel a los moicanos prácticamente los siroqueses los exterminaron los ingleses solamente terminaron la obra bueno pero igualmente terminaron la obra quiero decir realmente es tan fácil como ver la demografía de cualquier país andino de Centroamérica o incluso México para ver cuál es la composición étnica y luego lo comparas con los países anglosajones y dices mira no me vengáis con cuentos que es muy evidente donde se han cargado la gente tienen que reservar ahora tienen reservas o sea como si fueran animales en peligro de extinción o sea que es que no hay más pero es que no es solo eso tú te vas por ejemplo a Bolivia y tú ves los empresarios la gente que promociona y ves que hay mestizos que hay indígenas y tal pero en Estados Unidos esos cuatro indios que han sobrevivido o tienen dependencia a las drogas o son alcohólicos tienen una tasa de maltrato a la pareja o de homicidio brutal o sea es que no solo es que los ha metido en reservas es que encima están excluidos de la sociedad están completamente excluidos es que mira esto me hace gracia porque hablando por ejemplo en Hollywood mira es que acabo de hacer el chip la inclusibilidad de tal pero ¿qué actor indio hay? la mayor no no ni uno así que sea del ambiente de Hollywood ni uno el que hacía de hombre lobo no era indio no era indio pues ni eso o sea el que hacía de padre creo que sí pero él no o sea no sé cómo se llama ahora el actor este pero no era indio de hecho tiene un hombre muy americano Johnny Depp es indio pues mira Johnny Depp pero bueno uno uno que además ahora mismo lo tienen en la mierda que venga un actor que venga de una reserva pueda tener antepasados y tal sí ahí pueden haber varios es una cuestión más bien religiosa porque católico quiere decir universal entonces todos son iguales ante los ojos de Dios todo el mundo tiene que ser partícipe del reino todo el mundo tiene que ser partícipe de la sociedad no hay que hacer esa distinción en cambio dentro de la cultura anglosajona son más de que tiene que ser todo más homogéneo tiene que coincidir el grupo racial con la religión con el idioma porque también también bueno perdón acaba y hago una rectificación a lo de Jenny Dieppe que tenemos que que también aparte de de más racial por ejemplo los alemanes son blancos pero en Estados Unidos rápidamente cuando vieron que había más prensa escrita en alemán que en inglés y que había más colegios en alemán que en inglés legislaron para que eso no siguiese siendo así tienen ese rollito de no nosotros primero por eso los ingleses mandaban mujeres y hombres para que formaran familias y tuvieran hijos de España salieron básicamente hombres porque no tenían ningún problema en desposarse con indígenas y formar familias con las indígenas entonces ese componente racista está muy arraigado dentro de la cultura anglosajona y eso no pasa aquí en España por más que te salgan los colectivos racializados o el presidente este de los manteros que ha fichado por Podemos diciendo España para ir racista no sé qué no en España habrá cuatro personas racistas que son residuales pero no hay racismo de facto y desde luego no hay un racismo que sea institucional no no pero es que lo que dices tú es muy sencillo esto lo explica muy bien Fortuna de Jacinta el tema del imperialismo español la grandísima diferencia con el imperialismo inglés que buscaba el imperio inglés colonizar sacar recursos y lo que hubiera ahí les daba absolutamente igual imperio extractivo y el de España en cambio el español era evangelizar o sea lo único que le importaba obviamente llevarse oro vale eso está claro pero también le interesaba expandir el cristianismo y de hecho un claro ejemplo de ello son que dentro de están Alfonso X por ejemplo que está lo que se llaman las siete partidas en las cuales pues se establecía que todo indígena era español o sea le estaban dando la nacionalidad española estaba incentivando a que los colonos y los indígenas de allá se unieran y formaran pues bueno esto es el mesticismo o sea que la gran diferencia es esa es que es muy importante entender la herencia también histórica de los países porque España proviene del imperio romano alguien dirá los romanos también estuvieron en Reino Unido que tenían muro de Adriano y tal ya bueno pero se retiraron de allí y luego fueron las invasiones anglosajonas de pueblos germanos y tal que trajeron su cultura bárbara en cambio España es heredera del imperio romano estuvieron aquí ocho siglos e incluso cuando llegaron los visigodos lo que hicieron los visigodos fue aculturarse a esa sociedad hispano-romana se integraron luego vinieron los musulmanes sí pero se les expulsó no tuvieron un calado muy fuerte entonces España viene del imperio romano es la heredera del imperio romano era el brazo vamos a decir armado de la iglesia católica e hizo lo que habían aprendido lo que habían vivido lo que eran y los ingleses hicieron lo que eran también los ingleses vienen de las invasiones anglosajonas y vienen de esa cultura germánica y luego por otro lado aquí Johnny Depp no es que sea indio sino que lo nombraron en la tribu Comanche porque él hizo un papel de indio en una nueva versión de The Lone Ranger y supongo que lo debió hacer muy bien y lo nombraron nombramiento de honor de la tribu nación Comanche después de que esa tribu le propusiera o sea miembro de honor pero no es indio indio de hecho cuando Mel Gibson rodó Apocalipto el único actor que llevaron era el protagonista todo lo demás tuvieron que recurrir a gente local de la zona literalmente no tenían actores indígenas en Estados Unidos y tuvieron que buscar indígenas hispanoamericanos para interpretar los papeles dice por aquí el único que tiene así la cara un poco así es Steven Seagal es que por rasgos yo por ejemplo tengo los labios de negro y tengo los ojos medio achinados y el pelo lo tengo lacio como los indígenas también y luego la cara la tengo de blanco o sea es que somos un batiburrillo y al final rasgos puedes ver mi madre por ejemplo parece medio filipina y no lo es entonces eso es muy relativo dice Mariano Raúl muchas gracias recomiendo Imperiofobia de Roca Baena muy bueno por cierto yo ahora me estoy leyendo a Hans Hermann Hoppe tengo ahí el libro pero por no levantarme no hubiera puesto este ya me lo había leído en formato pdf hace años y me lo he comprado en papel Monarquía, democracia y orden natural una versión austríaca de la era americana Manu dice tip indio cheroqui por parte de abuela es que a esto me refiero que tengas una abuela o bisabuela de tal esto puede ser pero actor que haya venido y haya salido de una reserva que sea indio indio o sea digo yo creo que no hay ni uno sí joder seguro que hay más aparte del Johnny Depp y probablemente el actor que hizo de hombre lobo quizás tenía algún antepasado o su abuelo o su tío abuelo no sé qué pero es que Estados Unidos es incapaz de hacer promocionar a estos colectivos porque tienen una cultura que lleva el racismo de verdad zarraigado no es como España en España que digo no hay racismo en España quien diga que hay racismo en España miente el tema es que en Estados Unidos sí que son genuinamente racistas y encima todas estas leyes que promueven de dar regalar carreras cupos raciales leyes cremallera ponerlos solo por la cuestión étnica en un puesto eso lo que hace precisamente es aumentar todavía más la brecha lejos de integrar lo que hace es aumentar prueba de ello es que los afroamericanos en Estados Unidos son casi toda la población reclusa están en guetos tienen la mayor tasa de familias monoparentales que solo la madre con todos los hijos un puñetero desastre y eso los negros de España no están así evidentemente una persona que llega ahora de Senegal pues probablemente no va a estar igual de bien que una persona que llega aquí toda la vida trabajando, ahorrando tal y cual pero negros según una que no me acuerdo de Podemos sí, según una de Podemos en Senegal que decía estamos aquí bueno no esto que vivía incluso peor que en Senegal que decía en Senegal no pasaba hambre en Barcelona sí tócate los cojones pero a ver perdón es que me ha venido a la mente y digo hostia pero tú fíjate en los negros españoles los que han nacido aquí en España se me viene por ejemplo una que era presentadora que era de origen guineano de la guinea española tiene ese Ignacio Garriga o sea los que han nacido aquí en España promocionan exactamente igual que un blanco no están segregados o sea no es lo mismo un negro que saca la ciudadanía la nacionalidad española que acaba de llegar o que lleva ya 10 años o lo que sea pero no lleva aquí toda la vida que uno que ha nacido aquí o no que ha nacido aquí va a llegar al mismo sitio que va a llegar un blanco es que el problema el problema que tiene Estados Unidos que ya tenemos aquí es el tema de los bueno aunque no teníamos ahora lo estamos empezando a tener pero no por los negros sino por los musulmanes sobre el tema de los guetos claro ya en Estados Unidos como antes se paraban y tenían este apartheid pues ya históricamente ya se han formado guetos hasta incluso ciudades de negros y ciudades de blancos o sea tenemos yo me acuerdo yo me fui tuve la suerte de ir en verano a un típico campamento de estos de YMCA en Carolina del Sur y ahí ya directamente los americanos nos decían que ese era un estado de negros claro así es muy difícil luchar contra porque ya ahí sí que hay racismo sistemático en el sentido de que bueno no racismo este clasismo está condicionado según tu raza entre comillas pero no por el simple hecho de ser negro sino que históricamente como ya se han formado ahí los guetos ya es más difícil salir es lo mismo que le pasa con el tema de las reservas como lo que tú dices aquí en cambio no esto no pasa de momento ahora está empezando a pasar con el tema de los musulmanes porque no se integran o no quieren integrarse pero es una cuestión religiosa y es culpa de ellos es que encima en los Estados Unidos es súper complejo porque en Estados Unidos el racismo es bidireccional hay figuras que aquí nos ha llegado el relato si tú dices ¿quién era Malcon X en España? te nació era un tío que luchaba por los derechos de los negros Malcon X era un supremacista de la leche escribió cosas que si tú cambias blanco por a los que perseguían en Alemania y negro por los que perseguían en Alemania a ver si me entiende así la gente y dices este tío es un supremacista Muhammad Ali Muhammad Ali decía burradas ya en sus últimos años pero burradas pero fíjate que ahí bueno ya al menos he visto la película de Will Smith y ahí sí que lo reflejan que al final se le fue la pinza pero yo creo que va por el tema de que como se metió en la religión musulmana digo pues ya que se has metido como en Estados Unidos son bastante antiguos pues nos vamos a meter contigo hay una entrevista a Muhammad Ali que le dice no es que un negro no puede tener hijos con un blanco porque se estaría contaminando el negro o sea decía burra ya te digo al final estaba ya ido de la olla y sin embargo no se ha llegado como un activista por los derechos entonces para entender la cultura americana hay que entender que hay un racismo que es bidireccional y que han conseguido que todo el mundo odia a todo el mundo en base a la raza no es una cosa de hay un grupo que sistemáticamente oprima al otro no hay un grupo que está excluido de la sociedad otro grupo que está integrado en la sociedad vamos a decir la mayoría entre ellos se odian se odian a muerte lo complicado de hablar de estos temas en internet es acojonante que vamos con cuidado con pisando huevos Nelson Mandela recordemos que estaba en la cárcel por poner bombas vale o sea que no olvidemos eso que luego vale muy bien por él todo lo que hizo no estuvo mal pero tampoco lo idealicemos que estuvo en la cárcel por poner bombas es que Sudáfrica no ha abandonado la parte Sudáfrica lo que ha hecho ha sido propiar en caliente fincas de blancos poner también un tope de contratación a las empresas tú si montas una empresa en Sudáfrica solo el 8% de tu plantilla puede ser blanca el 92% de la plantilla tienen que ser negros entonces lo que hay en Sudáfrica yo lo denominaría revanchismo es en plan nos habéis puteado todo el mal que nos habéis causado os lo vamos a devolver porque el poder ahora lo tenemos nosotros entonces ese proyecto de reconciliación y esa Sudáfrica arcoiris no ha llegado porque en cuanto el poder ha cambiado de manos han empezado a vengarse dice ese de aquí Nico te cuento mis ideas y yo digo no tengo más remedio que escucharte oye me encanta pero por qué me haces tan calvo cabrón no me hagas calvo no es la cicatriz vale vale la cicatriz vale te lo compro te lo compro de todas formas creo que Nico es bastante más alto que yo pero bueno gracias ¿cuánto mides tú? bueno si lo quieres decir sí yo no tengo problema medio metro 71 no tengo problema vale sí quizás un poquito más alto yo medio metro 82 claro un poquito bastante pues nada espero que os lo hayáis pasado bien en esta tercera entrega de Señor Hoy Amigos muchísimas gracias al invitado de hoy Nico enhorabuena por tus 40.000 suscriptores que espero que puedas duplicarlos antes de que acabe el año y que de aquí a un año tengas la plaquita ojalá tío ojalá esperemos estaría guay mira es que tengo hasta el gancho aquí puesto espera eh quitamos un momento lo de podo este gancho es para poner la placa de los 100.000 yo tengo también un gancho pero para colocar un juguetito de la gata no es que yo quería quería poner esto de aquí quería ponerlo aquí en el fondo y no me gustó y ya quedó el gancho y dije mira ya pondré algo pero bueno que por cierto poco se habla de que se ha quedado ahí arriba dormidita se ha portado bien no ha dado guerra empieza a prender ya y si si ya sabe que cuando estoy trabajando se tiene que portar bien la gente se suscriba al canal de Miguel también joder que también tiene que llegar a los 100.000 eh y nos veremos en la próxima entrega algo que decir spam momento de spam momento de spam pues no tengo ninguno solo que he subido vídeo hoy y que mañana nos vemos en un directo en Twitch de la Nicoteca News vale que estoy cada tarde bueno menos hoy pero cada tarde en mi canal de Twitch vale entre semana así que nos vemos ahí pues muy bien chao adiós chau